Este martes, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó la Ley de Reforzamiento de Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral Renacer, que busca sancionar a quienes obstruyan la celebración de elecciones libres en el país. La ley pide también la revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, DR-CAFTA. Ryan Berg es investigador del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales basado en Washington, y esto fue lo que dijo sobre la ley y sus consecuencias para el régimen y el país. Gracias por esta entrevista. ¿Cuáles son los alcances de esta iniciativa de Ley Renacer que fue aprobada en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado? Bueno, esta ley en el Senado se llama Renacer, tiene muchas cosas en la ley, una amplia y una supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales, unas sanciones a personas en el ejército, en las empresas, en COSEP, en el gobierno, violadores de derechos humanos. Requiere que el gobierno de los Estados Unidos aumente sanciones y coordinen con Canadá y con la Unión Europea. También requiere coordinación multilateral con la OIA, creo, pide al Poder Ejecutivo que revise la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio, se llama CAFTA-DR, ¿no? Agrega a Nicaragua a una lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa relacionadas con la corrupción. Entonces, tiene muchas cosas en la ley, pero yo quiero ser muy claro que esto es solo una fase, es un paso, ¿no? Pasa fuera del comité del Senado, de las relaciones exteriores, pero hay más para hacer en este proceso legislativo. Entonces, hay que votar en el pleno Senado con todos los senadores, 100 senadores, y también en la Cámara de Diputados Nuestro, se llama el House, ¿no? El bajo cámara. Entonces, hay mucho para hacer para realizar esta ley en Estados Unidos. Muchos se preguntan si la ley tiene posibilidad, entonces, de ser finalmente aprobada, y cuánto tiempo más o menos tardaría en entrar en vigencia, ¿se lograría antes de la elección de noviembre? Sí, espero que, espero que sea una ley en una semana. Bueno, miren, yo creo que el tiempo de renacer en realidad fue dos meses atrás. El nivel de represión en el país en este momento, tenemos que pensar más allá en este momento de las elecciones. No hay condiciones, no hay condiciones, no hay una discusión, no hay un debate de que no hay condiciones, ¿no? Por supuesto, no hay condiciones sin candidatos, sin libertad, sin estas cosas para las elecciones. Entonces, la ley de renacer es solo un paso contra el régimen Ortega-Murillo, pero no es suficiente para resolver la crisis o el problema. Como dije, el tiempo de renacer fue dos meses atrás. Pero es un paso, es un paso importante y es un enfoque en el país, en Washington, donde hay muchas distracciones en otros países y en otras partes del mundo. Pero yo espero que sea una ley en unas semanas, porque el nivel de represión de Ortega-Murillo se facilita, digamos, el paso de la ley en el Senado y Cámara de Diputados. ¿Cómo se diferencia esta ley o esta iniciativa de las sanciones que se imponen bajo la Magnitsky o la NICA Act? ¿Habría una diferencia tal vez en el tipo de funcionarios que se podrían ver sancionados con esta ley renacer? Bueno, miren, con las herramientas que tenemos en los Estados Unidos, tenemos la ley Magnitsky, tenemos la NICA Act, tenemos Renacer, y tenemos también un orden del presidente Trump que defina, que declara Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Tenemos muchas herramientas de presión contra el régimen. Entonces, sí, hay la ley Magnitsky, que tiene como alcance a los violadores de derechos humanos. Tenemos la NICA Act, que está contra los préstamos de las instituciones financieras internacionales. Y tenemos la ley Renacer con enfoque en el ejército. Y también hay una cláusula del senador Ted Cruz de Texas. Creo que en el último minuto puso una cláusula de Ipsom, una muy buena cláusula contra el Ipsom que requiere un informe sobre las ventas, no las ventas, las inversiones del Ipsom en los Estados Unidos y también tal vez unas sanciones contra el Ipsom como una entidad o una institución. Entonces, hay varios alcances, pero tenemos las herramientas de sancionar como cualquier persona, como justificación o cualquier entidad de hecho. Hablemos un poco sobre lo que dice esta iniciativa sobre la revisión de la participación de Nicaragua en el DR-CAFTA. ¿Podría llevar esa revisión a una posible suspensión de Nicaragua? ¿Eso es una posibilidad? Sí, hay dos leyes. Hay una ley del congresista, de la congresista María Elvira Salazar en la Cámara de Diputados. Y esta ley demanda una revisión, un informe sobre la participación de Nicaragua en el DR-CAFTA antes de la elección, antes del mes de noviembre. La revisión de la participación de Nicaragua en el DR-CAFTA en esta ley, es decir, la ley de renacer, puso también de Cruz al último minuto, y yo creo que, si no me equivoco, la ley, la revisión, realiza después de noviembre. Entonces, hay dos cronogramas para la revisión o el informe de la participación de Nicaragua en el DR-CAFTA antes de la elección y después de la elección. Y no sé si la ley de la señora Salazar va para el presidente o la ley de renacer. Vamos a ver al final cuándo el informe se realiza en los Estados Unidos. Hay también en la ley de renacer una parte, una parte del documento dice que hay una cláusula sobre compras de armas en Rusia. ¿Por qué considera que fue necesario incluir esa parte? Sí, esa es la parte geoestratégica y el interés de, uno de los intereses de Estados Unidos en esta situación, es cómo ha sido el país de Nicaragua una plataforma, digamos, para la participación y presencia de Rusia en nuestro barrio compartido, digamos, ¿no? Entonces, sí, hay un informe clasificado sobre las ventas militares rusas en Nicaragua en esta ley. ¿Cómo valora usted esta ley como una herramienta diplomática que coadyuve a la salida de la crisis que vive el país? ¿Usted considera que más sanciones sería el mecanismo efectivo que obliga al régimen a desescalar la represión y brindar las condiciones necesarias para unas elecciones libres? Bueno, miren, sanciones no son un plan o un plan total para salir de la crisis. Son solo una herramienta para poner un poco de presión contra un régimen dictatorial como Tego Murillo, pero no son más de una táctica. Entonces, hay que pensar en más formas de presión, como este trato de libre comercio, como también utilizar la olla como una herramienta de presión con el artículo 20 y 21 de la Carta Interamericana Democrática, el Interamerican Democratic Charter, y otras herramientas como los préstamos de los bancos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano. Entonces, hay que pensar en varias formas de presionar este régimen, porque yo creo que este régimen de Ortega Murillo solo responde a represión, a fuerza. Entonces, no se juega con regímenes dictatoriales con la política suave. No responden a la política suave, entonces hay que presionarlos con muchas herramientas y sanciones. No son un plan, son tácticas o solo una herramienta entre otras, ¿no? El régimen de Ortega insiste en su narrativa de intento de golpe de Estado y justifica su oleada represiva, argumentando que Estados Unidos interviene o intenta intervenir en Nicaragua. ¿Tiene para usted alguna validez ese señalamiento? Bueno, yo estoy en contacto con muchos sandinistas ahora, mayormente en el Twitter y la media social, y yo vi y oí muchas veces la palabra injerencia, ¿no? Yo creo que todos los países del hemisferio tienen que ser parte de la Carta Interamericana Democrática. Nosotros firmamos la carta, entonces tenemos responsabilidades y tenemos ley internacional, ¿no? Y el régimen Ortega Murillo está en contra de varias leyes internacionales, además de la Carta Interamericana Democrática. Entonces hay muchas razones por presionar a este régimen y uno de ellos no es la injerencia en la política nicaragüense. Y es un interés que tiene la región en total en la estabilidad y en las prácticas democráticas dentro de los países. Entonces yo niego estas palabras del régimen de injerencia, pero oí y vi muchas veces de los sandinistas que estamos presionando y que Estados Unidos es el imperio y todo eso. Yo estoy muy familiar con la retórica del régimen. Hoy día vemos mayor interés de Estados Unidos por la crisis en Nicaragua. Cuando el gobierno del presidente Biden inició su mandato, había más enfoque en Centroamérica en el Triángulo Norte con el tema de la crisis migratoria. ¿Usted considera que hoy día Nicaragua se ha convertido en una prioridad o será una prioridad para el Ejecutivo, para Biden? Bueno, yo quería ser muy honesto y creo que no. Creo que la administración Biden está enfocada en el Triángulo Norte y este tema de la crisis migratoria en la frontera. Y miren, la vicepresidenta se fue a Guatemala y hablaba de la democracia y la calidad de gobernanza en la región. Y nunca, 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 nunca mencionó a Nicaragua y la crisis inmediatamente al sur del Triángulo Norte. Entonces, no, quiero ser honesto y diría que no, que Nicaragua no tiene un enfoque para esta administración, en mi opinión, o no tiene el enfoque que merece en este momento con la crisis y el nivel de presión dentro del país. Algunos propagandistas del régimen incluso hablan de querer tener un diálogo directo con Estados Unidos. ¿Usted cree que eso es una posibilidad? Bueno, no, espero que no, porque nosotros no debemos negociar con criminales, con violadores de derechos humanos. Y yo no creo en esta teoría de Argenes, de Ortega, está tratando de negociar con Estados Unidos. Yo no creo en este momento en esta teoría, pero sé que es una de las teorías por qué esta presión y este nivel de presión en este momento. Algunos líderes políticos en Latinoamérica hablan del temor de que se implante una tercera dictadura en el continente, después de la de Cuba y la de Venezuela. ¿Usted cree que todavía la comunidad internacional puede impedir que la crisis en Nicaragua se prolongue? Bueno, yo diría que con estas acciones y con este nivel de presión en Nicaragua, Nicaragua ya es casi la tercera dictadura en América Latina. Y Ortega Murillo está mostrando al mundo quiénes son y qué es un régimen dictatorial. Ya sabemos, en mi opinión. Entonces, la cuestión en este momento es, va a consolidar este tipo, esta forma de régimen o no. Pero que es un régimen dictatorial, ya sabemos qué es. Pero la pregunta, en mi opinión, la pregunta más importante ahora es, va a consolidar o no. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N.E. en español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial NIC en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Adiós. 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 Adiós.